Música Mi nombre es Alberto De Steffen, catedrático universitario, escritor y poeta. Estoy muy contento de poderles hablar hoy de mis seis poemarios. Voy a empezar haciendo una pequeña reseña de casi toda mi obra para luego concluir en mi más reciente trabajo. Mi primera obra, Raíces Nocturnas, es un libro que ya data del año 1998, donde yo estoy iniciando mi visión sobre la realidad. Quiero decirles que la poesía, digamos, hay que saber, muchos se preguntan por qué se escribe, ¿verdad? Yo quiero decirles que en mi caso, y yo creo que en la mayoría de todos los casos, la poesía es una necesidad, una necesidad vital del ser humano de poder decir y contar. Todos los seres humanos estamos hechos de sentimientos y a través de la escritura y la palabra que es mágica tratamos de dibujar la percepción que tenemos nosotros de la realidad. generalmente es en la adolescencia donde nosotros tenemos las primeras inquietudes de escribir, porque es ahí donde tenemos un cúmulo y una convergencia de sentimientos sobre, nos preguntamos sobre la realidad, sobre quiénes somos en la vida, ¿verdad? y eso es lo que aún no lo lleva a escribir. Hay muchos jóvenes que quizá me están escuchando y que tienen esas mismas inquietudes que yo tuve a la edad de 15, 16 años, donde uno está naciendo a un mundo, a un mundo que de alguna manera a veces no entiende. Les quiero hablar de este libro, Raíces Nocturnas, Raíces Nocturnas nace como una contradicción mía ante la realidad. Es un libro muy, de alguna manera, doloroso, angustioso, donde yo me planteo preguntas sobre el mundo, sobre mi existencia, ¿verdad? De esto escribe el escritor César Indiano. Él dice, hay raíces nocturnas en todos nosotros, ellas llegan hasta donde alcanza nuestra vida. El autor muestra las suyas para darnos una pista. Su poesía es una señal y cada verso es el fruto de su intimidad. En ese comentario podemos ver que este libro es un libro muy interno, porque al final la poesía es muy personal, muy personal, siempre trata de dibujarnos porque viene del espíritu, viene de lo más adentro de nosotros mismos, ¿verdad? Eso les podría decir, es un libro con el cual se identifican mucho los jóvenes. Ahora voy a hablarles un poco de mi segundo libro. Mi segundo libro se llama Palabras con Tierra. Es un libro de decirle al mundo lo que yo creo, de mi dolor ante la realidad, de mi angustia y mi desesperación, de estar en un mundo decadente donde no prima la espiritualidad, no prima la solidaridad, no hay ningún elemento de convivencia que yo sienta verdaderamente de una comunidad como seres humanos. Eso me duele y lo represento en mi segundo libro, Palabras con Tierra, ¿verdad? Ahora voy a hablarles también de mi tercer libro, Manzanos del Edén, un libro ya amoroso, erótico. Algunos críticos dijeron, ya con este libro, Alberto de Steffen está resucitando, porque la vida es dulzura, la vida es amor. Al final, en este libro, yo me trato también de auscultar y descubrir el ser a través del erotismo. Ustedes saben que todos, en el fondo, necesitamos ser amados, ser queridos, ser aceptados. Y ese es uno de los grandes problemas en la humanidad. Hay grandes pensamientos, como de Teresa de Calcuta que dice, aquel ser que no se sienta amado, ese ser tiene problemas, ese ser no se libera, ese ser quizá trata de hacerle daño a los demás. Entonces, esa es una búsqueda a través del erotismo y del amor. Yo soy una persona que me considero enamorado, enamorado de la vida, enamorado de todo, contemplo todo, desde la belleza natural, contemplo las estrellas y estoy siempre tratando de estar en ese estado de contemplación, porque es ahí donde uno encuentra muchas respuestas sobre lo que es la vida. Es un libro que ha gustado mucho, Manzano del Edén, ¿verdad? Yo les quiero decir que la poesía es, al final, esa necesidad de tratar de encontrarse uno mismo. No es nada más. Yo a los jóvenes, cuando voy a hablar de poesía y les leo poesía, ya sea mía o de otras personas, yo les digo, la poesía es lo más cercano que nosotros tenemos al ser humano, porque la poesía nos trata de dibujar los sentimientos de lo que nosotros somos hechos, de todos los sentimientos, de los sentimientos de amor, de duda, de temores, la muerte, la vida, de todo eso trata de hablar o habla la poesía, ¿verdad? El poeta es un buscador de ventanas para que el hombre salga, para que el hombre salga con mayor alegría y con mayor repuesta sobre esta vida, ¿verdad? Ahora voy a hablarles un poco también de mi cuarto libro, La Cortesana, que es un libro dedicado, es un tema ya de alguna manera social, dedicado a aquellas mujeres que venden su cuerpo, ¿verdad? Es un libro que también tuvo mucho éxito, donde yo puedo ver la música de aquellas mujeres que están en ese mundo y que ese mundo lo llevó por X razón, por pobreza, por ignorancia, cayeron en ese mundo, pero que no quieren estar en ese mundo, que quieren ser tratadas bien, que quieren ser amadas dignamente, ¿verdad? Ese libro está dedicado a eso y miren, entonces, estamos hablando de que la poesía habla de todos los temas, desde la existencia, de temas sociales, de temas que al final todos son fundamentales, por eso a los jóvenes, acerquémonos a la poesía, ahí están los códigos de interpretación de la realidad, no solamente quedémonos con nuestros libros de la ciencia, de nuestras carreras, ¿verdad? sino que vayamos a la búsqueda de lo mejor que podemos hacer, que es la búsqueda de nosotros mismos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar nosotros repuestas y vamos a buscar y vamos a encontrar lo que todos los hombres andamos buscando, el gran bienestar, la felicidad, ¿verdad? que ese es el elemento primario y que en estas sociedades lo hemos dejado a veces de último, tenemos miedo de enfrentarnos a nosotros mismos, la literatura, la poesía y el arte en general buscan ese acercamiento a nosotros mismos que es lo vital. Ya regresamos de nuevo a los libros y a la vida. Bueno, seguimos leyendo y comentando sobre mi colección de seis poemarios ya publicados, realmente que ya tengo tres libros nuevos, recientes para publicar, ¿verdad? Aquí estamos en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el auditorio Juan Lindo, ¿verdad? Realmente que hablar siempre de poesía, hablar de libros a mí me emociona, realmente que es parte de mi vida fundamental, aunque yo tengo una formación como ingeniero eléctrico y egresado de una maestría de la Universidad Pedagógica, Matemática Educativa y soy profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad en Matemáticas, ¿verdad? Pero mi pasión es la poesía, siempre yo anduve con mis libros, con mis libros de ingeniería y de poesía. Voy a seguir hablando de mi quinto libro, que es un libro que nace en el contexto del golpe de Estado, se llama Rugidos y Cantos de Pájaros, es un libro donde yo le canto a la gente que se pronuncia, que trata de resistir y luchar por un mundo mejor, sin meterme a la política, ahí quise hacer este libro, no un panfleto, sino hacer poesía, porque siempre nosotros sabemos los poetas que meternos a temas políticos perdemos la esencia, la esencia misma del arte, ¿verdad? Entonces aquí hay un canto, hay un canto más que todo a la gente que lucha, que busca la libertad, que busca la expresión y por eso el título Rugidos y Cantos de Pájaros, rugidos de los que quieren imponerse a través de la violencia y el canto es de aquellos que siempre andamos buscando la libertad, la paz y el amor. Entonces es un libro que también circuló mucho en esos tiempos, en estos tiempos difíciles que hemos vivido, ¿verdad? Realmente que nosotros los poetas, los escritores buscamos un mundo mejor. Ahora me voy a concentrar en mi más reciente publicación, Salve Invierno, que es un trabajo en el cual creo mucho y les hablo y me detengo más en esta obra porque creo yo que ahí está resumido quién es Alberto de Steffen desde una diversidad de temas, aunque el enfoque es amoroso. Yo creo en este libro y en uno de los discursos de este libro es que solo el amor nos salva, solo el amor nos lleva a alcanzar la más suprema meta del hombre que es la felicidad. en este libro yo incorporo muchos elementos y de alguna manera es un experimento que quizás soy de los pocos que lo está haciendo en Honduras de incorporar elementos, mucha metáfora que tiene que ver con la ciencia. Por mi formación a veces aparecen metáforas de matemática, ¿verdad? Aparecen los números ahí, aparece la química o aparece la física que es una de mis grandes pasiones, aparece la mecánica cuántica haciendo algunos algunas visiones sobre el gran mundo que es la mecánica cuántica, sobre cómo nos está transformando la realidad, ¿verdad? Pero siguiendo con lo que les hablaba de mi libro Salve Invierno, voy a dar un pequeño comentario que hace un crítico y escritor, Oscar Sierra, Oscar Fernando Sierra y dice de Salve Invierno lo siguiente, En Salve Invierno de Stephen culmina su búsqueda en los parangones de la dialéctica de lo concreto para extraer el ser y reflejar en sus catáforas y etopeyas su vinculación latente al mundo fragmentado con un universo lleno de fuerza imaginativa y más que todo el poder de la palabra en el momento del acto creador. Se circunscribe en el transrealismo dicotómico, plástico y proteico. Por eso en Salve Invierno se manifiesta la confirmación de una estilística de Stepheniana que desde hoy se convierte en un puente ontológico entre los sublimes lectores y una flama interna entre mortales que trascienden sencillamente por la fuerza cuántica que emana de su poesía. De ahí su nueva obra poética en la plenitud de un siglo que aceleradamente se asoma a la globalización desesperante y el poeta echa a andar su proyecto artístico entre un infraexistencialismo donde la única salvación después del lonto creador es la poesía. Este es un comentario de un crítico Oscar Sierra, ¿verdad? Como les decía, voy a también tengo de esta obra como de la obra Rugidos y Cantos de Pájaros un CD que fue musicalizado por diferentes voces de algunos de periodistas de locutores y lo hice ese CD porque creo que como tenemos un bajo nivel de lectura a veces la gente necesita una forma alterna y nosotros los poetas tenemos que buscar esas formas alternas para que nuestra obra llegue, llegue a todos. Entonces este CD ustedes lo escuchan musicalizado se hizo en un estudio un trabajo como más o menos de cuatro o cinco meses donde gente especialista en música gente que sabe de cómo musicalizar llegamos a este trabajo que para mí fue una satisfacción cuando la gente lo escucha y le agrada entonces yo digo nosotros los poetas tenemos que seguir en nuestro trabajo difundiendo las obras tanto porque nosotros creemos en estas obras como las obras de todos los hondureños al final nosotros creemos verdaderamente y yo soy de los que creo verdaderamente que Honduras necesita una alfabetización poética no solamente es leer y escribir sino que es ir a los libros en los libros están los fundamentos de lo que el hombre es de toda la historia del hombre entonces jóvenes vamos a leer vamos a leer poesía aquí está la biblioteca de la universidad nacional o está la biblioteca nacional que a veces pasan vacías esperando que ustedes lleguen y solamente es el esfuerzo de buscar de ir a un fichero y decir yo estoy aquí para aprender para ser mejor para contribuir a nuestra patria que necesita tanto nosotros necesitamos seres íntegros seres con valores seres éticos que nos defiendan porque nuestra gran misión cuando nacemos en la tierra es contribuir aunque sea un poquito al avance de la humanidad y Honduras es un gran país un país bello con gente de alguna manera noble necesitamos nosotros jóvenes que ustedes se aproximen a la poesía que ustedes estén ahí pendientes de lo que está sucediendo en los libros sé que no hay campaña verdadera de lectura pero sí hay como estos programas verdad en el que estoy que están impulsando están impulsando los libros verdad a través del canal de la universidad realmente que es una gran es una gran labor la que se hace verdad y realmente que decirles lean lean que a través de la lectura nos volvemos más reflexivos nos volvemos más humanos y nos volvemos de alguna manera más inteligentes y nos volvemos